hola mis looky cómo están espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy como ven me vine a la tienda de victoria así que a conocer la última colección este contenido es especialmente para las chicas pero también para los chicos que le quieran comprar un súper regalo a su novia oa su esposa así que bueno no se diga más y estoy empezando por por aquí como hoy hay cosas divinas a mí esta tienda me encanta a mí a mí de verdad que háblenme de lo que sea pero de victoria secret para mí es sinónimo de sexy de romántico de comodidad es espectacular ya hablando en materia a mí estos bodys o enteritos me encanta porque combinan el bra y el y el panty pues en una sola prenda y uno lo puede utilizar también como ropa exterior o combinarla súper bien porque se ve de espectacular que me dicen de este pedidor super lindo negro espectacular esta belleza nocturna tiene un costo de 59 con 50 miren lo que les voy a mostrar esto está demasiado sexy o sea esto no se es de otro mundo miren esto tiene un costo como es de chiquitito bueno tiene un costo de 39 con 50 está tan chiquita pero demasiado sexy yo creo que sí vale la pena miren esta belleza tan espectacular no sé por qué me traslada a la película está que vi por ahí sigo con mi recorrido y miren este color tan espectacular miren esta parte tan lindo este rosado a mí me encanta a mí me fascina este rosado miren qué jueguito tan bonito la parte con el glaciar de verdad que están súper súper lindos ahora miren este por favor espectacular tiene este body tan bonito y este bralete está espectacular de verdad que si este rojo me encanta miren qué rojo tan bonito guau los bodies en esta colección está en 35 en 34 este por ejemplo vales 34 con 50 ahora miren este con flores de verdad que está espectacular y mire que tiene ese color rosadito que vive en conto yo pienso que la marca victoria así que no es que sea tan económica pero de verdad que uno encuentra cosas espectaculares y súper femenina no sé yo siento que realmente vale la pena miren este brasier tan divino como un corset completito muy lindo miren esta promoción estas partes están muy bonitas y están 3 por 36 dólares yo he visto también que ponen 2 por 25 y de verdad que está muy bien de precio me gusta porque de esta promoción que puedes escoger tres partes y puedes con la que tú quieras del color que tú quieras entonces me llama mucho la atención no como esas promociones que vienen ya el paquete como formado pues no aquí hay de diferentes colores hay blanca hay rosadita hay negra hay tonos piel o sea puedes escogerlo todo lo que tú quieras y por unidad vale 16 con 50 ahora les voy a mostrar estas pijamas que dice que son 100% cera y de verdad que cosa es una delicia yo hace poco compré una con unas florecitas muy bonitas yo creo que las tienen exhibida porque de verdad estaba muy bonita y además o sea es una prenda que va a durar muchísimo así que si vale la pena la inversión con estas pijamas pueden hacer combinación porque las prendas las venden por separado por ejemplo la bolsita vale 68 y el short también vale 68 así que lo puedes escoger de otro color si quieres por este lado hay levantadores o bata no sé cómo le caen su país pero bueno y lo conozco como levantadores que son de esto que te pones cuando te levantas y estos son de seda así que son deliciosos miren qué juego tan bonito este color está espectacular es como un verde esmeralda bueno sigo por aquí mostrándoles un poquito de lo que voy viendo y de verdad que el animal print llegó y se quedó ya sea parte del guardarropa de todas mire esto tan ya por favor miren qué cosa tan llamativa qué es esto por favor de verdad que estas piezas están de película o sea qué cosa tan espectacular el brasier este está en 79 con 50 así se le puede llamar a hacer porque es una cosa demasiado satisfacción brasier y que me dicen de este body o sea por favor está muy muy lindo demasiado llamativa a esta colección llegamos a la parte donde a mí de verdad me encanta este tipo de brasieres a mí me hace gastar más de la cuenta pues son espectaculares son tan femeninos bueno este tipo de va a ser de verdad que a mí me encanta miren este robo tan espectacular qué hermoso de verdad que yo amo este tipo de brasier en particular ya son mis favoritos ya les voy a mostrar algo muy distintivo de esta colección son estos brillitos que le han puesto a los brasieres y a las panties de verdad que están muy bonitos miren cómo se ve de un color más es como si habláramos de un negro de un azul de un rojo porque en todos lados de verdad que lo he visto y miren que aquí está en esta colección estos son los gritos que le estaba comentando miren cómo se ve de bonito demasiado llamativo yo creo que este está panty o este brasil es como un poquito como para mostrarlo lo que estaba comentando de que hay ropa interior yo no le puede hacer una cierta combinación con ropa exterior para que se vea y se ven divinas aquí les muestro las otras combinaciones de colores que hicieron con el mismo material de brillitos en los brasieres y en las panties hay color rojo hay también combinado como con flores beige verde hay un azul que está espectacular miren de verdad que está divino voy a hacer una paradita muy rápida aquí porque quiero comprarme un perfume así que primero lo voy a probar para ver cuál voy a elegir ustedes saben que anteriormente habían quitado todo lo que tenían que ver con probadores de perfumes y todo ese cuento pero bueno ahora con la nueva reapertura económica todas estas cositas las han vuelto por él y de verdad que es muy delicioso mirar y probar los perfumes antes de comprarlos el perfume que más más me gustó se llama ben sexy night está delicioso se lo super recomiendo bueno continuó mostrándoles un poquito más de esta tienda y quiero comentarle algo que era a mí me gusta muchísimo y es que si es la primera vez que vas a venir a una tienda de victoria así que tienes que tener en cuenta que muchas veces la talla o la copa no es la misma que usualmente utilizas eso me pasó pero uno a veces se siente como incómodo será que me va a quedar no va a quedar pero hay personas hay chicas que están aquí siempre digamos con tu metro para medirte para guiarte es muy bacano tener digamos esa persona que te está guiando cuando estás de compra y más cuando se trata de ropa interior porque de verdad que queremos cosas cómodas que no nos vayan maltratar y que de verdad que la vayamos a utilizar entonces si es la primera vez que vas a venir de verdad que no te va a sentir para nada incómoda o digamos que no vas a ver qué talla comprar porque hay personas que te van a decir exactamente qué talla eres en esta marca ahora si volvamos en materia estos son los clásicos de victoria así que eso como más confortables y estos son unos colores nuevos vamos a mirar estas otras pijamitas como para antojarnos miren este levantador o batica tan bonita miren qué combinación tan linda este negro con estas flores tan bellas guau aquí están las clásicas pijamitas que está si vienen ya digamos que el juego el pantalón y la camisa son digamos que el mismo corte de siempre pero lo que también son los colores y los diseños estas pijamas tienen un costo de 79.50 y son de pantalón largo miren este rosadito con puntos negros o sea está divina estas otras pijamas no vienen satinadas sino que son como en algodón y viene la blusa y un short no viene pues con el pantalón largo y tiene un costo de 64.50 algo muy chistoso es que cuando se duerme con pijamas de seda o satinadas uno tiene como a deslizarse por la cama pero si no quieres esto aquí está esta opción que es un material que es como de algodoncito así que no te vas a deslizar de verdad que también está muy bonita ahora me vine a esta parte para mostrarle las cremas perfumes lociones que veo aquí y de verdad que uno no sé terminan todos los de todo pero bueno hay que fijarse de verdad que es lo que uno necesita y quiere aquí en mis manos ya llevo literalmente dos brasieres tres pantas y estoy buscando quiero digamos que un aroma diferente porque si me gustó muchísimo el perfume de ahorita pero quiero también algo como más suave para el día ahorita me estuvieron recomendando un perfume que es un clásico un hit de Victoria's Secret que todas las chicas vienen y se lo llevan que es suave y que también se puede utilizar en el día es este no sé si ustedes lo conozcan pero me dicen que es un clásico y bueno de verdad que me ha parecido tan rico que me lo voy a llevar miren como ha crecido en variedad de perfumes la marca Victoria's Secret es increíble yo les puedo confesar que en esta visita he visto más de tres perfumes nuevos porque están incluso hasta en lanzamiento y hay uno que está delicioso que tiene como un olorcito como a madera muy rico uno cree que los olores como a madera siempre son como de hombres pero es una excelente combinación y el tema de combinar la lencería con perfumes con cremas con pijama es algo que a las mujeres nos encanta así que de verdad que venir a este almacén es delicioso porque a nosotras las mujeres nos gusta consentirnos y que también nos consientan así que si algún hombre está mirando este contenido por favor cómprele algo a su esposa o a su novia miren que esta colección trajo unos bolsos muy bonitos ustedes saben que en Victoria's Secret siempre uno encuentra el negro, el rosado la combinación de rosado con negro pero también han puesto muchísimas flores cosa que a mí me llama muchísimo la atención y miren que de verdad este es muy clásico yo parece como la bolsa del almacén fíjense que este tiene un costo de 78 y es un bolso que se ve muy bonito muy bien elaborado y está súper grande como para uno meter de todo ya aquí estoy terminando y estoy en la parte donde empiezo a hacer la fila para ir a la caja y miren que dejan todas estas cositas divinas para que no termine de antojarse monederos, tarjeteros, billeteras están de verdad que hermosísimas